¿Qué colores? Las flores. Las flores bordó. 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 ¿Sabías que fermé algo? Una cebra. Nada. Esta es la cebra. Ahí arriba. Pero yo tengo muchas cosas acá. Mamá. Esto me ayudó a mi mamá y a mi papá. Sí, con mi mamá. Pero papá está abatando. Y después va a ir al trabajo. Pero, 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 pero después se va. Pero primero tenemos que ir. Pero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mi casa. Pero, después van a ir a mi casa. Sí. Sí, con mi mamá. Sí. 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 Yo lo mismo que le puso y me lavaste toda la cara. Sí. 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 Pero después fui a estar muy sucia, toda sucia. Pero estaba bailando con Fer, es mi pradino y era mi amigo. Y Fer venió a mi casa y después pasaría a mi casa. Eres tu tío, Feliz. Sí. Hola, decí. Hola. Tengo muchas cosas acá. ¿Sí? Tengo una muñeca, un cochecito, tres, un cochecito mío, zapatillas. Las zapatillas, dice mamá, mis zapatillas. Sí. Acá. Y te voy a mostrar la canción de los perritos. Son unos perritos. Son unos perritos. Sí. Pero viven las canciones. Hay un montón, ¿ves? Hay un montón acá. Feli, contale que fuimos a la plaza y que te encontraste con tu amigo Joaquín del taller de risas de la tierra. Es Joaquín. Joaquín y mi amigo. Cuando estábamos en la plaza, sí que hay trabajo de papá. Sí. Y estaba con un colapita y se tocaron. Yo te dedicaron colapita y después lo alejamos. Y estaba con un colapita. Y estaba con un colapita. Y estaban rotos. Sí.